hola amigos qué tal en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 6 de la sección 13.5 del libro cálculo 2 varias variables si el ejercicio originalmente dice que resolver este bueno se llama regla de la cadena pero multivariable sí pero en lo personal aplicar ese método es efectivo si es muy formal usado por matemáticos o físicos pero también podemos ocupar el método una segunda alternativa que es sustituir los valores directamente de x y de y en este caso entonces aquí tenemos una con identidad trigonométrica este es el bueno el coseno y este de aquí es el argumento la regla de la cadena dice que debemos de derivar la derivada del coseno que es menos seno y pues en este caso t al cuadrado menos uno se pasa igual por la derivada de t al cuadrado menos uno que sería el argumento 2t y reacomodando disculpen podría ser así menos 2t seno de t al cuadrado menos uno y así quedaría y así quedaría